Estamos llegando a nuestra bella ciudad de San Isidro el General, en el cantón de Pérez Celedón. Digo nuestra ciudad porque aquí hemos trabajado por más de 8 años, en donde hemos vivido tristezas y alegrías y mucho más. ¿Qué tal mi gente de Facebook y Youtube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de su canal amigo Viajando con Douglas Hernández. El día de hoy vamos a conocer esta hermosa ciudad. Quédate hasta el final para que descubramos lo bello que es. Antes de seguir viendo este video les voy a explicar que Costa Rica está administrativamente dividida en provincia, cantón, distrito y comunidades o barrios. Así que Pérez Celedón es el cantón 19º de la provincia de San José en Costa Rica. Se ubica al sureste de la provincia, limita con el cantón del Paraíso por el norte, con los cantones de Dota y Terrazú por el noreste, con el cantón de Quepos por el oeste, con el cantón de Osa por el sur, con los cantones de Buenos Aires y Talamanca por el este, y con el cantón de Turrielva por el noreste. Cuenta con una extensión territorial de 1.905.51 kilómetros cuadrados, su cabecera es el distrito de San Isidro al General, con categoría de Ciudad. Este cantón cuenta con 144.000 habitantes aproximadamente, de acuerdo con la última proyección demográfica del INET. El cantón se caracteriza por ser uno de los más poblados y extensos del país, siendo sus principales actividades económicas la agricultura, ganadería y turismo ecológico, y entre otros. Se ubica parcialmente el Cerro Chirripó, el punto más alto de Costa Rica con 3.819 metros sobre el nivel del mar, en donde cuyo pico converge en los cantones de Talamanca, Turrielva y Pérez Celedón. También se ubica en el cantón el Cerro de la Muerte. Bordeando al cantón se encuentran dos accidentes orográficos, significativos de la geografía costarricense. Tanto al norte como al este se encuentra la cordillera de Talamanca, y al oeste la fila costeña. Hacia el suroeste del valle existe una depresión que sirve de salida al río General, y une con el sector occidental del valle y con el oriental. El nombre del cantón proviene en homenaje al licenciado Pedro Pérez Celedón, purista y diplomático y costarricense, quien trabajó en el desarrollo y fomento de la agricultura de la región del Pacífico Sur de Costa Rica. En historia se dice que las primeras ocupaciones recordadas de este territorio fueron por indígenas del grupo llamado Borucas, de los entonces casicazgos del Pacífico Sur. Durante la conquista el primero español que atravesó la región del valle del general fue Juan Vázquez de Coronado en el año 1563. Posteriormente, entre los años 1659 y 1663, el militar y gobernador de la provincia de Costa Rica en ese entonces, Andrés Arias Maldonado y Valesco, conjunto con su hijo, exploraron la zona y sometieron a los indígenas que la habitaban sin resistencia alguna. La región fue primeramente poblada cerca del año 1840 por habitantes de los hoy cantones de Desamparados, Dota, Valle de los Santos, Terrazú y Alajuelita. En el año 1850, durante el episcopado de Monseñor Juan Gaspar Storwell, tercer obispo de Costa Rica, se construye la primera ermita del Valle del General, dedicada a San Isidro Labrador. En el año 1914, es creada la diócesis de San Isidro del General, de la provincia eclesiástica de Costa Rica, siendo su primer obispo el Monseñor Delfín Quesada Castro. En el año 1956, comienza la realización de una remodelación del templo, finalizada en diciembre de 1967. Mediante el decreto legislativo número 20 del 7 de agosto de 1868, donde se establecieron cambios en las divisiones administrativas de Costa Rica, es segregado del cantón de Desamparados, el cantón de Terrazú, donde procede el cantón de Dota. Para 1892, se registraron 32 ranchos pajizos con 284 habitantes blancos en la zona. En 1911, durante el mandato de Ricardo Jiménez Oriano, se construyeron dos refugios, uno en Ojo de Agua y otro en División, ambos ubicados en el Cerro de la Muerte. En el año 1925, es fundado el distrito perteneciente al cantón de Dota, con el nombre de El General. En la Ley Número 31 del 9 de octubre de 1931, durante el gobierno de Cleto González Víquez, se creó Pérez Celedón, como cantón de la provincia de San José, procedente del cantón de Dota, y se designa como cabecera a la Villa de Ureña, fijándose además los cuatro distritos del cantón, creados en esa oportunidad. Posteriormente, mediante el Decreto de Ley Número 274 del 18 de noviembre de 1948, se le otorgó el título de ciudad a la Villa de Ureña, que después figuraría con el nombre de San Isidro el General. El 1 de enero de 1932, se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón, integrado por los regidores propietarios. La cañería y el alumbrado público, comenzaron a funcionar en 1943, durante la administración de Rafael Ángel Calderón Guardia. En el año 1936, inicia la construcción de la carretera interamericana, la cual ayudó enormemente al desarrollo de la zona sur en general. La construcción de esta carretera, finalizó en el año 1946. Durante la Guerra Civil de Costa Rica de 1948, el Valle del General, fue uno de los principales puntos de combate y logística, entre ambos bandos del conflicto. Durante la guerra, las fuerzas oficiales, dislumbraron que deberían tomar la ciudad de San Isidro el General, ya que en este lugar, se encontraba el campo de aterrizaje, que en las fuerzas rebeldes, recibían ayuda que provenía de Guatemala. Debido a eso, la ciudad de San Isidro del General, y sus alrededores, vivieron los momentos más puentos de la guerra, por lo que existe en recordatorio, a los caídos en batalla, tanto en el Parque de la Ciudad, como cerca del puente, sobre el río San Isidro, así como el nombre de la escuela, 12 de marzo de 1948, ubicado afuera de la ciudad. En el año 1952, se inaugura el mercado municipal, con la aprobación de un préstamo, por el Consejo Municipal, proveniente del Banco Nacional de Costa Rica. En el año 2000, se fundó el Colegio Técnico Profesional Ambientalista, Isaías Retana Arias, ubicado en la comunidad de Pedregoso. Esto hace mérito, al enorme esfuerzo del campesino generaleño, Isaías Retana Arias, el cual, con su enfoque ambientalista, dio el fomento a la conservación, y protección de los recursos naturales, además de su gran interés, por estudiar la biodiversidad de la zona. En hidrografía, el sistema fluvial del cantón de Pérez Celedón, corresponde a la vertiente del Pacífico, que pertenece a las cuencas del río Grande de Terraba, tributario el río General, del cual, el Valle del General toma su nombre, Zabagre y Barú. El cantón de Pérez Celedón, se compone de 12 distritos, los cuales son, San Isidro del General, El General, Daniel Flores, Rivas, San Pedro, Platanares, Tejiballe, Cajón, Barú, Río Bravo, Páramo y La Amistad. En economía, se dice que las favorables condiciones climáticas, del cantón de Pérez Celedón, hicieron que desde la llegada, de los primeros colonos, se introdujera el cultivo del café, producto que durante los años 40, ocupaba un sitio de honor, en la economía generaleña, posteriormente, comenzaron a desarrollarse, la ganadería, la actividad maderera, y los cultivos de cañas de azúcar, granos básicos, y tabaco. Esta misma dependencia, a los monocultivos, hizo que en los últimos años, ante la caída, de los precios internacionales, de tales productos, y la falta de fuentes de empleo, muchos residentes, hayan tomado la decisión, de emigrar a los Estados Unidos. Actualmente, la economía local, de enfoque agropecuario, ha sido reemplazada, por la de servicios, así tenemos presentes, entidades financieras, de carácter internacional, además, el cooperativismo, es fuerte, del mismo modo, el turismo, ha tenido gran auge, en la zona, en los últimos años. Este cantón, cuenta con un comité, cantonal de deporte, y recreación, el cual administra, y orienta, los recursos municipales, y externos, para el desarrollo deportivo, y recreativo, de los habitantes del cantón. El cantón, además, cuenta con diferentes zonas, de recreación, tales como, un estadio municipal, un polideportivo, cancha de tenis, fútbol, entre otros. Por otra parte, el cantón, es sede, de la selección de fútbol, de primera división, municipal, Pérez Celedón, la cual, se alberga, en el estadio municipal, de Pérez Celedón. Ubicado en el distrito, de San Isidro General, y utilizado también, anteriormente, por la selección de fútbol, Azpuma Generaleña. El cantón, también alberga, al equipo de baloncesto, grupo Babel, Pérez Celedón, que juega, actualmente, en la liga superior, de baloncesto. En un breve resumen, de historia del cantón, se dice, que el cantón, de Pérez Celedón, fue uno de los últimos, cantones, a ser colonizados, en Costa Rica. Particularmente, a partir de los años, 1940, cuando la carretera, interamericana, lo conectó directamente, con el valle central. Las primeras familias, habían llegado, a través de la carretera, Punta Arenas, Cubita. En los años, 50, las tierras libres, en las zonas, del país, como Puriscal, Acosta, Dota, y Terrazú, que anteriormente, había absorbido, el excedente, de la población, del valle central, se llenaron, y el valle del general, empezó a ser una, de las zonas, para colonizar, más cercanas, al valle central. Sin duda, el evento, con más impacto, sobre la economía, del cantón, durante los últimos, 15 años, ha sido, el huracán César, que causó, pérdidas directas, para el sector agropecuario, de alrededor, de 255 millones, de colones, que representa, cerca del 1.2%, de la producción, anual, de 22 millones, de colones, a raíz, de este huracán, 171 puentes, y 536 kilómetros, de carretera, fueron dañados, por otra parte, las carreteras, en el cantón, están en malas condiciones, solamente, un 8.7%, está asfaltada, y el 16%, se encuentra, en muy mal estado, de la red nacional, de 151 kilómetros, 63% está asfaltado, y el resto, está lastreada, por otro lado, los caminos cantonales, y vecinales, mantenidos, por los municipios, están, en condiciones, mucho menos favorables, con solamente, un 2% asfaltado, en el distrito, de San Isidro, más de 10% de las carreteras, son asfaltadas, la base productiva, del cantón, tiene sus raíces, tradicionalmente, en el café, aunque durante, los últimos años, la ganadería, ha crecido, a tal punto, de superar, los ingresos, del resto, de la agricultura, vale la pena, destacar, que si se convierten, los terrenos, más empinados, a pastos, los daños, en casos, de calamidades naturales, como el huracán César, aumentan, significativamente, y con esto, me despido, de todos ustedes, no sin antes, enviar saludos, muy especiales, a Ana Naranjo, Ernesto Quirós, y familia, Marvin Quirós, y familia, hasta Santa Lucía, y nos vemos, en el próximo, recorrido turístico,